Acaba de traerme colchones, sábanas, tirantes y me van a traer camas. Me van a dar la tarjeta social, a los tres me van a dar. Me van a dar la tarjeta social, me van a ayudar en todo lo que está a su alcance. Nos encontramos con una familia con tres personas discapacitadas. Hay una de las personas que tiene su trámite de discapacidad, está en proceso, ha presentado los papeles, entonces nosotros le vamos a hacer el seguimiento. Además nosotros del Ministerio de Desarrollo Social le vamos a brindar, ya le estamos tramitando para hacerle la tarjeta social. Le vamos a tramitar a los tres la tarjeta social. Recién le recordaba a uno de los integrantes de la familia que, bueno, acá cerquita nomás tienen la cocina centralizada de Santa Rita. Ellos van a poder contar con el almuerzo todos los lunes, miércoles y viernes. Van a poder ir con su tupper y ya está avisada la encargada ahí que le va a asistir a ellos con la comida, con el almuerzo. Aparte le hemos asistido con mercadería ahora para los días que no cocina la centralizada. También le hemos traído, ahora le están trayendo las camas, le hemos traído colchones, sábanas, frazadas. Le hemos traído unos pares de zapatillas también para ellos. Y por ahí lo más importante también que le estamos haciendo ahora es el arreglo, la vivienda. Tenía muchas filtraciones de agua en días de lluvia, se le inundaba la casa, le entraba agua por el techo. Y también se le mojaban obviamente los cables y toda la parte eléctrica. Así que están en este momento los chicos reparando el techo de la casa y apuntalando algunas maderas de algunas chapas que estaban flojas. Continuar con el trámite de la pensión por discapacidad que uno de ellos tiene tramitado. Así que lo vamos a seguir a ese trámite para que salga lo tanto posible.